Y quiere evidentemente volver al círculo de privilegio en el 2023. Está pronto para pegarle el Viruta a Vera. Mano a mano con Techera, pregunto, ¿quién ganará el duelo? Ya lo veremos, ya lo sabremos. Entre el 9 y el número 13, Pitazo de Mota. Le va a pegar Vera, allí va el Viruta. Vera para pegada en el penal. Llega el Viruta. Gol, gol de Racing. Vera entró a la pelota como pidiendo permiso. Sobre el arco defendido por Techera. Encontramos la primera alegría. Encontramos la primera emoción y Vera de penal a los 44. Casi Racing le gana 1 a 0 Uruguay-Montevedo. Hay goles de penal que son golazos. Hay algunos goles de penal que son prácticamente de casualidad. Como en este caso no es la mejor. La definición de Diego Vera. Tal punto que rosa con sus guantes Carlos Techera la pelota. Le faltó poco para desviar la trayectoria de la misma al arquero de Uruguay-Montevedo. Sin embargo el balón siguió su curso hasta dentro del arco para abrir. ¡Bien! Con el disparo al arco. ¡Bien! 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 ¡Gracias!